y bueno estamos con otro vídeo más gracias por estar nos acompañando gente linda de go play aquí tenemos todos los muchachos pues ya listos y preparados por ahí salud y vida bueno por aquí lo hemos estado hablando de unos temas bastante interesantes hoy en este día son temas de que si pasan en la vida no que sólo porque lo vamos a decir son cosas que han sucedido y que a veces hemos tenido que aguantar bueno aquí habemos de todos sabemos que ya hemos tenido experiencia hay que tal vez no se han estrenado de una especie así pero bueno inicia e inicia esa experiencia pero bueno vamos entonces a platicar ahora de otro tema bueno bueno sólo les voy a decir así yo a ustedes perdonarían por amor a sus parejas por supuesto va estarían dispuestos a perdonar a tu pareja si de verdad la más y depende por eso pero que haya hecho va lo vamos a poner así mariela perdonarías a rené si lo descubrís que tiene otra vieja otra vieja otra mujer pues porque no lo perdonarías porque si lo perdonarías va porque yo siento que no lo hace no la verdad vamos a ver a la que él dice que el haga él miren miren a ramón pero hola hola buenos días buenas tardes por allí saluditos para el amigo jose pues que allí nos está viendo pues en vivo y en directo ajá por ahí tenemos tenemos a don jose lo está invitando a bañar nos claro que sí buenos días miren le voy a arcar le voy a la mano mire don jose hay disculpe que lo vamos a molestar le voy a bien que aquí con estos hipotes estábamos con unos temas bastante interesantes le voy a hacer una pregunta a ver si me la puede responder con estos hipotes teníamos un tema de que si por amor perdonarías depende digamos bueno le voy a poner su la hay disculpe que voy a involucrar a su esposa su esposa le falla usted la perdonaría por amor no creo no no la perdonaría no porque yo creo que cuando uno una vez estás infiel sigue siendo infiel vale remate que lo que yo digo vale por eso entonces definitivamente no perdona pregúntale pregúntale a ella buenos días usted perdonaría por amor si 1 a 20 le perdonaría ay ay aquí no anda como dios que por unas 20 veces ella 20 veces cuando necesaria la perdonaría ella si lo ama don jose así le cree lo que dijo no va que no no le creo porque ya me ha pasado no me ha perdonado no me ha perdonado pero ella es bien celosa también nunca ha sido infiel tampoco no de que no me vea pues si verdad no 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 es que por ahí dicen que corazón que no vea entonces ojos que no ven pero es que no siente claro así es no pero yo creo yo creo que de verdad así seriamente una infielidad es para toda la vida y entonces para que va a estar sufriendo toda la vida pensando en lo mismo y lo mismo entonces ahí ahí este cabe el dicho que dice perro que come huevo aunque le quemen el hocico es bien difícil si es que es verdad si dicen que árbol torcido ama su tronco endereza entonces es igual es igual es igualmente los niños si a los niños no la educación seguida continua eso está perdido llega a los 30 años no lo vas a querer cambiar es difícil nunca lo vas a cambiar así es bueno ahí está la opinión de don jose muchas gracias gracias a la esposa también muchas gracias por habernos ya los probaron o no los probaron este fíjese que todavía no pero vamos ya está muy bonita don jose es uno de los patrocinadores allí de las hermosas congas para el grupo los trompezones muchísimas gracias pues allí dios lo va a bendecir mucho por ese regalo que hizo allí para el grupo y pues también a su esposa también muchas gracias porque yo sé que las bendiciones le llegan juntos y igual juntos la comparten también así que muchas gracias don jose y al ratito pues vamos a y bueno quiero recalcar este pues yo sé que no era mi opinión pero yo la voy a agregar la agrega la oiga bien cuando uno ama oiga bien no traicionaría a esa persona porque en este caso si digamos yo por amor una infidelidad no la perdonara sabe por qué porque si le porque es que la persona no te ama porque si te es infiel es porque no te ama sencillo me entiendes entonces si ella pues se va con otra persona pues pasa lo que pasa te es infiel entonces no te tiene amor a vos porque no te respeto pero yo siento yo siento que hay diversas formas y tocamos un tema pues ya este tocamos un tema más delicado y más concreto ya porque hay muchas cosas que son cosas leves pero está en uno hacerla más grande hay cosas pues que tienen perdón y pues la verdad es muy importante porque buscar el perdón es algo que no es un acto de humillación sino que es un acto de darse cuenta de arrepentimiento cabal y de darse cuenta pues que la regula regusta bueno yo pues mi pareja pues yo puedo perdonar cosas de discusiones o de problemas o de ofensas que pero ya cuando se trata de infidelidad pues yo pienso de que allí pues ya no es tanto como el hombre tiene una desconfianza de la pareja pues o sea de la mujer y la mujer tiene desconfianza de uno por si uno le ha fallado verdad entonces yo pienso de que allí pues mejor la decisión es de que cada quien agarra su camino por donde quiera que pasó este jeremilla si me puede perdonar pero ya no ya no se vive bien sabe por qué porque si usted tiene un trabajo la mujer sabe que llega a las 4 de la tarde si llega a las 5 se tardó y ya llega como a las 7 de la noche ella tiene aquello ya no esté con la otra está y aquella gran duda en la mente cuando usted llega cansado de trabajar ella lo va a estar esperando bravo pues eso eso sí es cierto lo que dijo jeremilla si ya nos enfocamos en otro punto muy importante en otro punto muy importante porque yo desde mi punto de vista desde mi punto de vista este y no se me vayan a confundir con lo que yo voy a decir este yo sí lo perdonaría yo sí lo perdonaría pero también pero también así se perdona porque tampoco va a agarrar uno para allá y otro para allá y nadie se va a perdonar si mire perdono pero fuera es un perdón pero no seguir conviviendo pero el perdón pues no se le niega a nadie eso es un hecho verdad vos podés perdonar a cierta persona pero como lo dijo él este... ya no se trabaja ya no se vive bien ya no se vive bien y también pues yo también sería capaz de perdonar pero depende que hiciera porque eso tiene mucho que ver si caballo uno para ser infiel hasta con la vista peca es que mire fíjese que desde el punto fíjese que... planchado y que uno no se puede poner a decir no yo lo que aquella persona me hizo no lo perdono porque no se puede poner uno en ese plan porque algún día pues uno va a hacer una cosa también así y vos lo primero que vas a buscar es el perdón pues correcto siempre uno busca manera mire Rene como platicar por lo menos usted está platicando con ella por lo menos usted está platicando con Mariela y de repente usted le salió con una palabra ofensiva Mariela se sintió mal y ella se enojó viene usted y le dice pero mire fíjese que esto y esto yo le fallé y yo le pido que no perdone ya no lo voy a volver a hacer yo no le voy a faltar el respeto en hablarle así ella lo perdonó pero ya el caso de infidelidad pues ya creo que ya no ya eso es algo muy serio pero si lo perdonó y Rene lo sigue haciendo como volvió eso es cierto don Ramón porque imagínese como tal vez supongamos que uno los perdone pero como dijo nene uno está con aquella duda imagínate como lo vas a abrazar vos y lo vas a estar besando y pues aquella te va a estar trabajando nuevamente no este viene de estar con la otra y yo aquí tocándolo se vive una enfermedad bien feo así que mejor no como dijo el nene si se tardan el trabajo por una o otra razón se tardan ya pues la mujer o sea viceversa el hombre está pensando con el otro se quedó o tiene otro igual pero entonces si se puede perdonar mira Ramón yo perdoné pero tal vez no fue por amor sino que por mis hijos pero mire este Ramón ajá ay que chivo es este con película para que le den a la película pero algo importantísimo jajaja diga Getardo es que me desconcentra hasta la idea que tenía ya quien sale se le fue para el sibiriano ya algo bien importante y pues que creo que es lo recomendable en todo este caso pues también no echarle solamente la culpa a quien ha tenido tal vez el momento de la infidelidad sino que también es de darse cuenta porque porque por ejemplo así se va a escuchar algo raro va diga diga un ejemplo si yo le soy infiel a Olga oiga bien yo en mi razón estuve porque lo voy a hacer eso le iba a decir yo eso oiga bien oiga bien antes de criticar yo no puedo venir y le voy a decir mire un ejemplo digamos con usted Ramón estamos de aquí dígalo me entiendes yo no le voy a decir Ramón usted pues usted tiene la culpa como va a creer que destruyó su hogar mire por ahí está con otra mujer y usted o usted pecó con esa mujer y todo eso pero yo no sé su vida me entiendes por eso eso lo iba a decir yo porque las mujeres pueden decir oigame oiga otra cosa dígame caro espérame rey estuardo dice que si él le falló a la Olga fue por cierta razón si ella te fallara vos opinarás lo mismo claro que si porque vos tenes que recapacitar es que no falla solo la mujer ni solo el hombre fallamos ambos cuando quiero una persona si se por donde van tiene que esperar mi rey no 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 oigame no 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 pueden justificarte y decir no es que yo a mi esposa dígame espérame lo que yo lo que yo quiero lo que no puedo justificar espérame que iba a decir Karin nada no iba a decir nada bien no yo iba a decir algo saludo por no dar iba a decir algo dígame va digamos va hace como estuardo con la Olga estuardo se da cuenta que la Olga le fue infiel y ya digamos que él le reclama a la Olga pero a lo mejor él tal vez también le ha hecho infiel a él con usted una apariencia una apariencia bueno pero yo digo tiene que también como dijo parece que está bien porque tiene que recapacitar y también decirle que bueno es otra cosa por la que perdonan a veces porque los dos han fallado pero fíjense que a veces la gente solo dice no Julano de Tal es un gran infiel Julano de Tal es sin vergüenza porque anda buscando mujeres pero lo que no saben es que tal vez llega a la casa el prójimo allí y tal vez la señora no le da café la señora no le ofrece comida la señora no le lava un pantalón ¿y a dónde va a hallar esa mujer que no va a hallar eso? lo peor si hay Mariela si hay Mariela si se equivocó pero existe también una cosa que me llama comunicación si vos ves que las cosas van cambiando puedes hablar con ella y decirle que pasa porque estás así o que he hecho mal yo sé que sí pero también hay otro caso es que está leyendo quiere hablar oye bien este mire jajaja jajaja espérate dice Mariela que no hay esa clase de mujeres y si hay si hay porque tal vez el hombre llega cansado y eso yo lo he visto no me lo han dicho a ver yo he cansado bien aquí están y todo esto lo hagan ahí vamos tal vez traeme un vaso de agua de un fresco ay déjame que te estás viendo las novelas ajá entonces viene el hombre entonces se decepciona de ella o decime calentarme una tortilla ahí están en la red y quieres calentro no 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 yo te lo traté bien ajá reminemos a crera While oh yeah vaya espera la andrea quiere hablar dígame cállense se te prende el poco hija no hombre jonde él déjame buscar a mejores amantes por eso Es que no es amante, hija No, la otra menos Amiga con derecho Algo que quiero comentar yo Y creo que todo el caso de la infidelidad Oiga bien Comienza desde el hogar Si hay un maltrato Chévere, entonces va Entonces desde ahí comienza Así es Así que mujeres cuiden a sus hombres Y no quieren que les sean infiel Igual Bueno, por último vamos a platicar con Carmelo El que fue infiel cuando fue novio Con la esposa que tiene Este va a ser infiel cuando tenga la esposa Y es posible No, yo creo que no Dígame Carmelo Espérenme, espérenme Espérenme, espérenme Va a ser infiel cuando tenga Va a ser infiel cuando tenía novia Va a ser infiel cuando tenía novia Ay Dios, ya la regaste Entonces Dígame Sí, Carmelo diga Silencio A ninguna hembra hago desmenos Claro que no Porque recuérdese que hay hembra ¿Verdad? Pongamos el ejemplo Que uno se acompañó ¿Verdad? La mujer cuida a uno Bueno, pero Carmelo Por último ¿Perdonaría a usted a su esposa Si le jugara ahí una mala jugadita Que lo traicionara? Si la mujer le fuera infiel a usted La perdonaría Pero vaya, hay ambos ¿Verdad? No, no, no Oiga, la pregunta es Si es su mujer Si le fuera infiel a usted Si fuera Si fuera con otro Bueno, de todas maneras Es porque no me quiere No lo perdonó ¿Verdad? Es infiel a ella Porque usted no la quiere No, no, vaya ¿Quién te quiere librar El de los desiguales? No, pues sí Fíjese que sí Pero si ella le pidiera perdón Sí, la perdonaría Sí Ah, vale Vamos, ¿por qué? Vamos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él se las está haciendo A ella Bueno, saluditos para todos Amigos suscriptores Pueden apoyar ahí En la cajita de comentarios Pueden comentar Así es Y como siempre No olvidar allí Que sigan apoyando a Carmelito Para poder operarlo De una hernia Saluditos para todos Y nos vemos en un próximo ¡Hasta la próxima!